Andrea, verás, nos platicabas hace ratito, a ver... Pues a tal lo que te comento, en las últimas semanas más del 10% de la Cámara de Diputados ya se fue todos estos legisladores, pues se van a buscar otro cargo. Veamos la nota que te preparé para este fin de semana. Ya sea por la falta de compromiso al país o por cumplir retos personales, la realidad es que el Congreso mexicano va a aprobar reformas con legisladores suplentes. En las últimas semanas, más del 10% de la Cámara de Diputados se fue para poder obtener otro cargo de elección popular. El cierre del periodo ordinario de sesiones es el próximo 30 de abril, es decir, 39 días antes, más de 51 diputados que iniciaron esta legislatura ya no estarán en sus respectivas bancadas. Esto no es exclusivo de un partido, sino que todos, sin excepción, entraron a esta mecánica. Estas subidas legislativas abonan en la sociedad desconfianza a las instituciones. Impacta negativamente en la percepción ya de por sí paupérrima que existe en la ciudadanía hacia los políticos, los partidos, en general hacia la llamada partidocracia. Impacta negativamente porque vemos que no se ciñen a un compromiso que implica una función tan importante para nuestro país, que es la de legislar. Entre quienes dejaron su curul para darle paso a los suplentes se encuentra la coordinadora de la bancada de Morena, Rocío Nale, y la excandidata de dicho partido para el gobierno del Estado de México, Delfina Gómez. Las dos buscan llegar al Senado de la República. Del PAN, Minerva Hernández buscará la senaduría por Tlaxcala, aunque lo hará como candidata del PRD. En tanto, Javier Nava será candidato del Sol Azteca a la alcaldía de San Luis Potosí. Y en muchos de estos casos entra un suplente que apenas va a iniciar una curva de aprendizaje. Los legisladores que se fueron son 21 del PRI, 11 del PAN, 4 del PRD, 8 de Morena, 1 del Verde Ecologista, 3 de Movimiento Ciudadano, 1 más de Encuentro Social y finalmente 2 sin grupo político. Para Imagen, Andrea Meraz. A Talo, pues como decíamos en la nota, más del 10% de la Cámara se va. ¿Qué pendientes dejan? Ahorita está discusión en el dictamen, la ley de publicidad gubernamental, que las organizaciones sociales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya le han pedido al Congreso que, por favor, pongan atención en los recursos que se están dando a la publicidad del gobierno y también el tema de la donación de órganos y muchísimo más importante, los nombramientos en las fiscalías, en la Fiscalía General de la República y en la Fiscalía Anticorrupción. Estos son los grandes pendientes. Con estos pendientes entran los suplentes que muchas veces no se conocen el perfil, la trayectoria política que han llevado y que de alguna u otra forma generan la desconfianza de la ciudadanía hacia el propio Congreso, hacia la propia institución pública. Pues sí, luego que no se quejen los políticos, porque finalmente ellos con su actuar, con los hechos, están demostrando que no les interesa el país, que no les interesan las reformas, los pendientes que están dejando ahí arrastrando y que nada más a lo que están volteando a ver es a las elecciones. Ahorita muchos se están sumando a las campañas o algunos están buscando ya un cargo, como lo dices, un cargo de elección popular. Claro, otro ejemplo más está el diputado Jesús Zambrano del PRD que está ya en la lista para contener a un escaño en el Senado de la República. Como este tipo de ejemplos tenemos en todos los partidos, no es exclusivo del PRI, del PAN, del PRD, son todos, están más jugando este juez, perdón, están haciendo esta mecánica para poder afianzar otros tres años o incluso hasta seis años, dependiendo el caso que sea, pues un cargo público y que de alguna manera, pues también a la ciudadanía le genera, pues como te digo, mucha desconfianza. Es una situación muy triste y muy lamentable, pero bueno, pues ahora sí que es lo que hay, como decimos, y todo queda en nosotros, ¿no? Finalmente los ciudadanos que somos los que vamos a elegir a un presidente o vamos a elegir a un diputado o a un senador o a un alcalde ahora o a un gobernador, la decisión está en nosotros finalmente, porque si no, entonces no nos quejemos más adelante de lo que nos pasa y de cómo nos responden los gobernantes. Exactamente, sobre todo buscar las propuestas que cada uno de los políticos le puedan ofrecer a la ciudadanía. Vamos a estar muy informados, es una, como dice el Instituto Nacional Electoral, es una elección importante e histórica, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra cosecha e investiguemos, no porque vengan, digamos, del chapulineo, como se dice, tienen que ser, digamos, muy cuestionados, pero sí hay que revisar qué es lo que traen, qué proponen, y si no nos convence, pues tenemos la decisión de decir no. Muy bien, ¿redes sociales tienes? Twitter, arroba, merasr, ahí me encuentran para seguir este diálogo del chapulineo, y nos vemos en 15 días. Merasr, muy bien, ahí te seguimos, Andrea. Muchas gracias, bonito fin. Bonito fin también para ti. Gracias. Te dejo con mejores noticias. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!